GALAXIA TV LA IMAGEN QUE SE PROYECTA GALAXIA TV Mis amigos que tal buenas tardes una vez mas con ustedes en este su espacio turno libre hoy es viernes ya estamos a 26 de julio del año 2019 muchas cosas interesantes vamos a compartir con todos ustedes en este su espacio el turno libre del día de hoy me acompaña manuel rosario de san víctor de santiago del país del país profesor dirigente comunitario dirigente social ex dirigente estudiantil ok ok así es de breve estaremos conversando con manuel rosario sobre diferentes tópicos en el país miren hay una situación también tenemos que un programa hoy dedicado a los padres verdad a todos los padres que el próximo domingo es día de los padres así es que estaremos hablando de la de los padres dominicanos y también de todos los padres del mundo es que esta situación de los padres pues mucha gente no se recuerda de ello pero sí aquí en este espacio nos vamos a acordar y otro tema que también es importante que hay que tratar en el día de hoy y que decir que hoy es 26 de julio y que a nivel internacional a nivel internacional la situación del 26 de julio es recordar entonces que en 1959 en nuestra hermana república de cuba se dio un acontecimiento que marcó la historia de esa de esa nación y que también puso un punto sobre la IE sobre la historia universal sobre el mundo aquí se dice se dio entonces el asalto al cuartel Moncada en Cuba y esto fue un grupo de hombres valientes amantes de la libertad amantes del desarrollo amantes del progreso amantes de representantes fundamentalmente de la lucha de clase sobre todo de la clase obrera estos pues se emancipan y deciden asaltar el cuartel Moncada para acabar con lo que fue una horrenda tiranía de Fulgencio Batista esta tiranía de Batista este caso en este caso entonces que había puesto en el mundo que había puesto ya fundamentalmente a los cubanos a tener una sociedad muy corrompida, una sociedad bajo la presión, una sociedad que estuvo entonces marcada por esa situación donde la inmensa mayoría era excluida y había muchas dificultades sobre todo dificultades que unos decían eran económicas y otros decían no, no son dificultades económicas son dificultades de mala administración, son necesidades, son dificultades que se enmarcan dentro de la situación de mal manejo de la sociedad de mal orientada a la sociedad, de mal, de, bueno, trabajar para que un grupito sea el dueño de todas las cosas de todas las cosas fundamentalmente de las cosas que todo el mundo, todo ser humano necesita entonces aquí se violentaban mucho lo que tiene que ver con los derechos humanos se violentaban mucho todo lo que tiene que ver con esta situación de lucha entonces toda esta situación de pobreza, de miseria, de poco desarrollo, de que vivíamos sumergidos en un atraso secular de que, bueno, no se permitía el crecimiento de la sociedad, no se permitía entonces el desarrollo y vivíamos bajo condiciones, como se dice, infrahumanas, vivíamos como animales no habíamos desarrollado el intelecto, no se desarrollaba el intelecto porque no se desarrollaba la sociedad y ese sentido no se podía seguir viviendo así porque la sociedad iba creciendo y ahora sí ya tenemos a Manuel, Manuel también como es profesor y conoce un poco de la historia y ha también vivido ese pensamiento ideológico de desarrollo, de crecimiento, de democracia, de participación de integración social, entonces está con nosotros Manuel Rosario Buenas tardes Brasil y Buenas tardes Santiago, la República Dominicana Sí, el mundo también, estamos conectados ya Facebook, de las redes sociales, de Galaxia TV Galaxia TV.net en el internet La comunicación ya no creo que sea el cuarto poder, yo creo que tiene que ser el segundo poder Ya no hay límite Ya no hay límite en este caso Así es No, excelente análisis que tú haces del Moncada Es un hecho histórico que trascendió y que incluso llevó a la cimera lo que es la figura de Fidel Castro Sí, así es Y cuando nace el liderazgo exacto de Fidel Castro se levanta y luego ya con el discurso que tira en su cuando lo están encauzando La historia me absorberá Ese es un elemento que lo lleva a la cimera de la lucha por la independencia, a la lucha revolucionaria en Cuba Totalmente de acuerdo con lo que te planteas La lucha por la libertad fundamentalmente y no en Cuba única y exclusivamente Porque bueno, de ahí surge ese pensamiento Decían que Fidel Castro llegó a la ciudad, llegó a los campesinos con un rosario Y jerezaba esas, ¿cómo se dice? Esa costumbre cristiana o religiosa Y entonces ahí es que surge más y se afianza más esa ideología de Fidel Castro Pero además de eso, porque habían metido un cuco Sí ¿Te acuerdas de los barbuses? Los barbuses, aquí en el 59 Aquí en el 59 también Porque hay que recordar también que en el 59 aquí hubo una raza inmortal La raza inmortal, sí En junio, la lucha contra la dictadura Era que el mundo vivía una situación de dictadura Unos régimen dictatoriales, vivía el fascismo El fascismo Y acuérdate de la cadena aquí en el sur La cadena de la muerte Toda la dictadura Y que hoy en día se están condenando Veo que en La Haya se está trabajando para la condena de esos dictadores Que en realidad provocaron miles de muertes En nuestro, con los sur de aquí Con Trujillo Venezuela México Todos estos países fueron víctimas de esa dictadura Y que la lucha en Cuba La redención que hubo en Cuba Fue un elemento que llevó a los demás pueblos A ver la oportunidad, la posibilidad de liberarse Así es Pero la posibilidad de Cuba También venía También hubo seguimiento Entonces, esa lucha Que nosotros decíamos Que se dio en todo el continente Americano, fundamentalmente Porque ya veníamos de una experiencia en Rusia En 1917 Así es, de la revolución De la Unión de República Soviética Socialista Soviética Así es Entonces, ahí hay que recordar Esa lucha Que fue basada fundamentalmente En la clase No en la clase obrera Sino en la clase campesina Campesina Y esa lucha de la clase campesina Se visualizaba Que la contradicción No iba a ser entre el asunto de la campesina Porque ya habíamos pasado De lo que se llamó De un país feudal A un país ya totalmente desarrollado Exactamente Donde el obrero surge con la industria Exactamente Y entonces ahí ya Sube con la esclavitud también Después de la esclavitud Viene el feudalismo Entonces el feudalismo Quedaron La mayor fuerza De las clases Era el campesino El campesino Te acuerdas de que Rusia Porque no se había dado El proceso de industrialización todavía Exactamente De la revolución allá en Rusia De esa revolución campesina Entonces que se da Y luego entonces En 1879 Se da lo que fue La revolución francesa Esa revolución francesa Que trae entonces consigo La lucha La lucha La lucha de la clase media Y la clase obrera Los campesinos Fundamentalmente Sí, los campesinos Era para eliminar Lo que era el absolutismo Exactamente Eso fue Una lucha Bueno Es el inicio De las luces del mundo Del cambio Porque no solamente Fue una lucha política Fue una lucha En las artes Con todo Todas las áreas Que en realidad Necesitaban un cambio De un hombre solo Dirigir un estado Decir El estado soy yo Y entonces Hacerlo Que era dueño De la gente Era dueño de todo Entonces ya La gente se cansaron Los campesinos se cansaron Y se hizo la revolución Campesina Y luego entonces Se da La revolución francesa Donde todo el pueblo Se va a eliminar El absolutismo Exactamente Entonces esta Hacemos esta breve historia O sea Breve historia Pero este paso O sea Con esta pincelada Porque es la historia universal Y lo que es la historia De la lucha de clase Y lo que es la historia Entonces Lo que llamaron Lo que llamó Mar El materialismo Histórico Esa lucha Pues siempre llegó A Fidel ¿Verdad? Al comandante Fidel Castro Y qué figura Qué pensamiento Qué ideología Qué trayectoria Porque hay que acompañarlo También De Ernesto Guevara De la CERN Del Che Guevara Que fueron Como se dice Dos hermanos Dos hermanos O decían ellos Camaradas Más que hermanos Y es trascendente La participación del Che Ahí porque El Che es exactamente El hombre El hombre de la idea Del internacionalismo Que continúa El internacionalismo E incluso Se expresa Directamente Cuando se va A Angola Se va A África Al continente Más pobre Más pobre del mundo A luchar Por su liberación Y luego viene Al país más pobre De América Que es exactamente En Bolivia Donde muere Expresando y aplicando Lo que es el marxismo La política De todos los proletarios Del mundo Unidos Y lo que es la Solidaridad En el mundo Así es Bueno hablar De estos temas Hablar de la ideología Y uno dice Bueno Hablar de ideología En esta época Cuando Muchos dicen Eso El muro cayó Cayó todo Se perdió todo Eso pasó Ya no hay lucha Por la ideología Y vemos entonces También Que en estos países Sobre todo Estos países Que supuestamente Han dado algún Avance A los sistemas Democráticos Y que han Alcanzado Ciertos niveles De uso De tecnología No de desarrollo Tecnológico De ellos Sino de uso De la tecnología De otros De otros Exactamente Esto Hablar de esto Ahora De ideología Entonces La gente dice Esta gente Tiene todavía El pensamiento Utópico O tienen todavía Ese sueño Que no van a Despertar Y muchos dicen Es que Están pensando En que va a haber cambios Entonces Si no se piensa así Entonces La dialética No existe Como ciencia La dialética Es claro Y establece Que todo cambia Lo que pasa Es que Las ideologías Se van acomodando Y acuerda La realidad O sea Que eso es lo que plantea El marxismo El marxismo No es una cuestión estática Debería irse adecuando En los países De acuerdo A la realidad De cada país Entonces va cambiando Según va cambiando El tiempo Así es Bueno Este tema A propósito Del 26 de julio Es un tema Que Muchos dicen Esto es para Todavía para soñadores Esto es para Que soñadores Gente que sueñan Todavía Que pueden haber cambios Hay un poema De John Lennon Que dice Soy un soñador Pero somos muchos Los soñadores Somos muchos Somos muchos Así es Somos muchos los soñadores Y yo creo que va a tener Que seguir el sueño Aunque despertemos Muchas veces Despertamos Muchas realidades Y en otras Tendríamos pesadillas Pero hay que seguir soñando Hay que seguir soñando Lucha por vivir mejor Busca mejores sociedades Para acomodarse Para poder cumplir con lo que es La ley de la humanidad Así es Ojalá que Bueno Ojalá que podamos seguir Manuel En otras ocasiones Seguir tratando este tema Para ver si Encontramos gente Que quiera participar Mira hay un sociólogo Que tú lo conoces Que le dice Lilo Ah Lilo Profesor de la universidad Profesor de la universidad De la universidad De Santo Domingo En el recinto De Santiago Dirigente del club Aquí en Los Salados Exactamente Que Tendremos que Tendremos que invitarlo Para que tratemos Estos temas Excelente En este espacio Este espacio Que es un Un turno libre Este turno libre También tiene que haber Temas para esos soñadores Y tiene que haber Espacio Para que tratemos Este tipo de temas Que son muy profundos Y que bueno La juventud Muchas veces No están en eso Pero debemos Seguir luchando No podemos cansarnos Hay que seguir A ver si cambiamos El sistema Los sistemas educativos Que hay en todos estos países Van a tener que ir cambiando Van a tener que irse adaptando Porque mira Se dan ahora Por ejemplo Un debate Que uno tiene que 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 estudiarlo Estudiar, analizar Ha habido un cambio En el pensamiento Del ser humano Atreverse a plantear La situación Ante ese pensamiento Tan vago Que hiciste ahora Pero tú sabes Que eso es dirigido Muy bien Los medios de comunicación Y todo Bajo el control De un sistema Que lo que le interesa Es tener Personas ignorantes Que no tengan capacidades Para poder Ser críticos Pero mira ahora Mira ahora Manuel Hay una lucha Para asuntos de género ¿Verdad? Ah bueno Y entonces La transversalidad Del género En el aspecto ideológico Se ha tomado Y dicen Bueno Eso es una ideología De género O sea Que las mujeres Tienen una ideología Y nosotros Tenemos una ideología Y eso no es así Que nosotros Tenemos un Un pensamiento Los varones Y la mujer Otro pensamiento Diferente Somos Yaguas De un mismo paquete Así es Y pensamos igual Tenemos Una idea Bajo una sociedad Que nos transmite Esa ideología Somos un género Género Uno solo Somos Uno solo Género humano Racional Humano Capacidad de pensar Exactamente Entonces Todos esos son cuentos Todos esos son inventos Todos esos son De los sectores de poder Para mantenernos divididos Y que también Manuel De esos sectores de poder También Para mantener Los debates Y entonces Mantenerse Como un elemento Preponderante En la sociedad No permitir Del paso A estos que son Como dicen Soñadores Exacto Bueno Están soñadores Que se convierten En utópicos Cosas que ya Todo eso pasó Pero fíjate De la ideología Pero fíjate Como llega a esa situación Cuando el ministro de educación Manda la disposición Que estableció Todo el mundo Le metió Le arremetió Sin embargo En esa En esa Disposición legal Que estableció No tiene nada que ver No habla nada De sexo No habla nada Sin embargo Todo el mundo Le cayó encima Yo soy profesor Lo leí completamente Y no vi nada Que conlleve A cuestionar La historia Sin embargo Esos sectores de poder Han empiliado Para que eso se caiga Lo que se está planteando Es que Todo el mundo Tenga igual Las mujeres Y los hombres Tengamos Los mismos derechos De trabajo Los mismos derechos De estudio Los mismos derechos Para avanzar En el progreso Y el desarrollo humano Y el mismo derecho A la misma formación Y no hay que Estar establecido En la ONU Está establecido Para el 2030 De la ONU Así es ¿Cuál es el miedo Que tenemos? Así es Uno se pregunta ¿Cuál es el miedo? Es el miedo ¿Por qué nos metemos En este nivel De contradicciones En esto En esta lucha Por imponer Por mantener Una situación Bueno Muchos dicen Espérate Hay unos sectores Poderosos Ahí está la iglesia Muchos dicen Las iglesias Sí, pero acuérdate Que la iglesia Es parte De la infraestructura Política Del Estado Del sistema Ideológico Y le sirve A qué sistema El sistema Que está actualmente Diriendo Entonces Ella no va a hacer Lo contrario No se va a poner Del lado De los opresores De los que estamos Oprimidos Se va a poner Del lado De los opresores Y por tanto Le es Es una voz Inglera De lo que es Ese estado De cosas Que estamos viviendo No va a hacer Lo contrario Aunque estoy De acuerdo Con la lucha Que ellos plantean Y son católicos Y todos Pero Eso es Exactamente Hay que entender Que son parte De ese aparato Ideológico Del sistema Que hoy en día Gobierno De la República Dominicana Así es Miren Es un tema Que es bastante importante Tenemos que seguir Y Espinoso Y Espinoso No, no está Espinoso Nada para aquel Que tiene temor Para sus ideas Aquí hay libertad Sobre todo En este espacio Sí, libertad De expresión Según la constitución Vamos a ver Porque Estábamos de libertad Pero sin embargo Vimos en estos días Que nos ocuparon El Congreso Militarmente Entonces Esa libertad De que cuestionarla Sí, lo que pasa Eso con nosotros Por lucha Por lucha Política 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 No se sabe Cuál era Jefe Más jefe De los dos Sino que estaban Afuera Que estaban Adentro Porque esos Militarios A los dos A ese mismo Poder Política Exacto Pero bueno Mira Otro tema Manuel Que está muy En la picota Como decía En la picota Es el aspecto político Mira El movimiento Patria para todos Y todos Está Esperando Que le den Su derecho A participar Su derecho Al uso De sus derechos Y que la junta Que ha hecho Está aplicando Una ley Que aprobaron Esos congresistas Muy injustas Por favor Simplemente A los tres partidos Fuertes Para hacer justicia Para que nosotros A los pequeños partidos Para que no tengan Oportunidad De participar En nada Para que se integren Ahí a ellos Y no busquen Cuotas de poder Y no busquen Hacer los cambios Y no busquen Tener un plan De nación Que sea más justo Más digno Entonces Por el movimiento Patria para todos Está En todos Los municipios Tiene actividades Esta tiene una actividad Todos los municipios Están En la obligación Están De hacerme Valer Que existen Que están funcionando Entonces En ese sentido Va a haber Una Hay una jornada Para que Los municipios Denuncien Todas las situaciones Que se dan En sus municipios Con las alcaldías Con las alcaldías Con las alcaldías Con las alcaldías Porque hay mucho manejo Sí Mucho manejo mal Mal manejo Mucho mal manejo Sí En las alcaldías Sí Entonces Claro Si usted Cada comité municipal Va a hacer una denuncia De cómo marcha La municipalidad De ese De ese municipio Y eso Lo va a hacer llegar A la junta central A la junta municipal O a las juntas municipales Bueno También A la institución Que ría A los ayuntamientos Así es A la liga municipal A la liga municipal Diferente Medida de De regulación A esos municipios Porque Se están haciendo Muchas cosas Malas Malas Hay que ver Qué es lo que se va a hacer Ojalá que Los comités Se pongan en acción El movimiento Patria para todos Y también Saludo esa disposición De Patria para todos Hay otra disposición Que es también Estudiar la ley De partido Y hay Algunos municipios Que Van a organizar Sobre todo Municipios cabecera Para que todos Los municipios Se junten En el municipio cabecera Y Este taller De formación De lo que es La ley electoral Fíjate Tenemos que aprender De la historia Acuérdate Que nosotros Fimos candidatos Por nueva alternativa Con Ramón Armán Con los compañeros Mexicanos Que nos De partido De los trabajadores Mexicanos Que nos orientaron O sea Hicimos un trabajo Así mismo Y nos dio Muy buenos resultados De formación De los militantes Por tanto Es importante Asumir Esa parte Porque Tenemos que conocer El sistema Que vamos a participar Si tú no conoces La ley electoral Y eres candidato Para qué Entonces Va ahí Si no conoces Ni siquiera tu ley Es importante Basilio Y lo felicito Precisamente Por esa iniciativa Bueno Hay todo un plan Para desarrollar En estos dos meses Se supone Que aquí a agosto La Junta Central Electoral Tiene que darnos La decisión De Ya se hizo La revisión Ya todo está Allá En orden Les de partidos políticos Ya revisaron Los comités municipales Ya revisaron También el padrón Que fue sometido Y que nos dio Respaldo y apoyo Como dice Como dice El spot nuestro Más de 100 mil firmas O alrededor De 100 mil firmas Que nos dieron El espacio De apoyo Pues nosotros Estamos esperando Que eso Llegue A la Junta Central Electoral A los jueces Que ya la decisión De partidos políticos De departamento De partidos políticos En la Junta Central Electoral Ya tiene Todos los datos Para dar Su Esperamos Que los jueces Entiendan eso Porque Se trabajó Correctamente Como yo piden Así es Bueno Otro tema Manuel Es Bueno La situación política Sigue también En ese mismo orden Sigue también Muy activa Vimos ahí El partido reformista Ayer hablábamos Partidos reformistas Que hace Una Una propuesta Propuesta política Para habilitar Al presidente Danilo Medina Para que pueda Participar En el proceso electoral Del 24 Y También Vimos Una También a Hipólito También a Hipólito Mejía Que está de acuerdo Con los reformistas Y plantea que sí Que se debe permitir Hacer las reformas Luego entonces Que hubo manifestaciones En las cuales El partido de Hipólito También estuvo ahí La manifestación En contra de las reformas Pues esto era Para favorecer Precisamente Lo que pasa Que parece ser Que no querían Que ahora No participe Porque No sea el mismo Danilo Que plantea las reformas Pero va a ser El mismo Danilo Que si la va a plantear Si la hacen reforma Con este congreso Que está ahora O si la hacen Con el congreso Tú sabes que Yo utilizo Los muchachos demandados Danilo Todo el mundo sabe Y conoce claramente Que ese discurso Es una falsa Sabemos que él Estaba detrás De esa situación De la posición De Renato Párez Pérez Y demás Para la cuestión De elegirse Pero ante la presión Del pueblo La presión De las fuerzas políticas Y además de eso La llamada Y la carta De Bogumelente Lo llevan exactamente A echar para atrás Pero sabemos Que es así Ahora con ese discurso Ahora todo el mundo Quiere redimirlo Como un gran estadista Que sabemos Que no es así Entonces ahora Como no va Ahora está utilizando A su muchacho Demandado El partido reformista Y a Hipólito Que por sus intereses Económicos Que está ahí Que está chupando La teta con él Lo está apoyando No es otra cosa Y Hipólito Lo que está dependiendo De sus intereses Económicos Hay un revuelo En el partido De la organización Dominicana Y ese revuelo Es que Bueno A raíz de que Miguel Vargas Dijo Que solamente Si 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 Danilo Era que iban Si era Danilo El candidato Si se permitía El proceso De reforma Y se daba Ese proceso Y Danilo Era entonces El candidato Del PLD Hasta ahora Danilo Ya no va a ser Entonces Muchos dicen En el PLD Bueno Ese acuerdo No va Y Por ejemplo La gente de Las Palomas Están esperando Ya que Ese acuerdo No vaya O que ellos Quieren presentar Un candidato De ellos Si pero Acuérdate Basilio Que La gente Se maneja De acuerdo Donde va la marea Si la marea Está alta Por el lado tuyo Se van para allá O sea En el momento Que se decida Y que haya Una tendencia De que sea Hipólito Quien va a ganar Esa gente Se van ahí Para allá Porque eso Lo que andan Buscando Es dinero El PLD Ahora mismo Todo el mundo Sabe claramente El acuerdo De la corbata Azul Porque se hizo Que buscaba Miguel Vargas ahí Y que buscó Y que ganó O sea Ahora se va ahí Exactamente Por ese lado Eso es claro Lo que pasa Lo que pasa Es que ellos No piensan Ellos piensan Que bueno Se rompió el acuerdo Y están ya trabajando Aquellos que son precandidatos Muchos de la tendencia De Danilo Y otros de la tendencia De Lionel Que son Tienen aspiraciones Entonces Danilo Tiene aspiraciones De mantener el congreso Ganar La mayoría En el congreso Ganar la mayoría En los municipios Y ganar Entonces Va a tener Siempre Ese Ese espacio De poder Y no permitir Que el grupo Si va Si va El grupo Leónel Entonces Le Pero yo Lo que yo no me explico Le pueda aplicar La planadora A ella Lo que yo no me explico Porque es que ya El PRD Es un cadáver político Lo que le queda Son los diputados Y senadores Que tienen ahí Y ya O sea Vemos el porciento Que sacó En las elecciones pasadas Y tú crees que Aumentará ahora Con la política Que ha aplicado El PRD No Va Exactamente A bajar Es un cadáver político Lo que pasa es que se da Manuel Se dan tipo situaciones Por ejemplo Esos diputados Tienen una cantidad de votos A eso sí Entonces Si ellos tienen 10 ¿Cuántos diputados tienen? No me acuerdo Exactamente Pero Es mínimo El poder que tienen Entonces Si esos diputados Pues buscan votos Ellos tienen ya Un porcentaje asegurado Aparte Aparte de los diputados Los funcionarios Que ellos tienen En oficina clave Los funcionarios En el gobierno Con ciento y ciento De botella Tiene una cancillería Con botellitas En dólares Bajando en dólares Ya te sabes Tienen ya ese porciento Vicecónsulos Sí Date cuenta De la denuncia Que hicieron en Estados Unidos De los cónsulos Y ahí Y los vicecónsulos Y cuánta gente Mantienen esos vicecónsulos Aquí en el país Con las remesas Con el uso De esos recursos Con la visa Entonces Hay mucha gente Que tiene compromisos Y entonces Por eso ellos Mantienen tan seguro Qué cantidad tienen Qué porcentaje tienen Por eso Es precisamente Que ellos garantizan Con esa Con esa estructura Que no es una estructura Política Que es una estructura Económica Porque El PLD se convirtió En una empresa Política Es una empresa El comité político Son empresarios Son multivillonarios Tienen esa carta Y tienen exactamente Esa la carta Además de eso Miguel Bagadí Que tiene mucho cuarto Pero siempre Cuando fue el ministro De don Miguel Que hay que decirle De Hipólito Todo el mundo sabe Lo que hizo Cuando fue el PRD El PRD Y salió con mucho Y salió con líos Y precisamente Por los líos que tenía Porque se metió el PLD Para que le resolvieran Ese problema Con la corbata azul Bueno Entonces Bueno La política Anda en ese tenor Entonces Eso es lamentable Que ya los partidos Se han convertido En emporio económico Ahí tenemos más Julio César Valentín Es el candidato Para el candidato Senador Uno de ellos Porque ahora hay otro Dice que le pusieron Otro al lado Que se llama Alta Gracia De aquí De la circunción 1 Sí Entonces Él es de la 2 Y Amigo Valentín Y tiene algunos aliados Muy amigo Amigo Es usted El candidato diputado Estaban Víctor Fadur Y Julio César Valentín Estuvieron En Las Palomas Vamos a ver Esas imágenes Que tenemos ahí Donde está De mi amigo Valentín Sí Donde está Valentín Que estuvo en una reunión Con el equipo En Las Palomas Ese equipo Que está buscando Hacer la estructura Que le va a hacer El trabajo político A Julio César Valentín Como candidato A senador Aquí en Licei Que es tan difícil Porque Así es Vamos a verla Vamos a darle audio El día 6 Bueno Ahí estuvo Julio César Valentín Ese equipo De Las Palomas Ya están preparando Ellos Dicen que las encuestas Posicionan muy bien Que ese Posicionamiento De las encuestas Entonces Aquí en esta ciudad De Santiago En la provincia de Santiago Para ser senador Entonces Esa posición A pesar de eso Los Los grupos De Leonel Yo dicen ya Que es tan claro Que hay dos grupos Hay una tendencia De Leonel Y una tendencia De Danilo Que Julio César Corresponde a la tendencia Oficialista De Danilo Medina Y que Entonces Altagracia Es de la De la tendencia De Leonel Entonces Yo decía Que aquí en Licei El grupo de Leonel Preprovenerante El presidente Del comité municipal Es de Leonel Feli Enríquez Y también Ese grupo También Tiene Grupo de profesores Que están Con Leonel También Entonces Pero Hay muchos de ellos Que son muy amigos De Julio César Valentín Y que han trabajado Con Julio César Valentín Y que están En el partido Por Julio César Valentín Entonces Esa gente Pues Están buscando Reagruparse Para Dar la batalla interna Y luego entonces Ganar El proceso De Convención Primarias Abiertas Como son abiertas Valentín Dice que Va de robo Va de robo Es muy popular Es una persona Que le llega Paz y el pueblo Así es Bien Vamos entonces A hacer una pequeña pausa Y luego regresamos Con este espacio Tornolí Recordamos Que llegamos Gracias a la Alcaldía Del municipio El municipio Almedio Trabaja por Desarrollo integral De todos los municipios Este pujante Municipio De Licea Ahí está Miguel Paulino De la mano Con todos los sectores Para lograr Y alcanzar Este anhelo De los municipios Licellanos Gracias también A Bretón Comercial Cuchillo que usted necesita Para descansar Lo consigue En Bretón Comercial Fabricante de Cortones y afines Bretón Comercial Gracias a Don Pollo Que es naturalmente Sabroso Naturalmente Alimenticio Con Don Pollo Solamente hay que decir Buen provecho Es un producto Del grupo Superalba Que está ubicado En la carretera Oberal Número 5 Del municipio De Licea Aquí usted encuentra Todo lo que usted Necesita para el buen Cuidado de sus animales De esta manera Se garantiza La calidad De los productos Agropecuarios Del grupo Superalba Gracias también A Luis René Fernández Quien es precandidato A diputados Y conclusión Número 3 De esta provincia De Santiago Por el partido Revolucionario Moderno El cambio Es ahora Luis René Fernández Diputado Vamos a la pausa Yo deseo un país Más justo Y más democrático Cerca de 100 mil firmas Apoyan el reconocimiento electoral Del movimiento Patria para todos y todas Si Yo firmé Para que lo reconozca A quien me lo pregunte Se lo diré Yo firmé Yo también hice lo mismo Y no me arrepiento Por eso apoyo Al movimiento Patria para todos Y todas Que promueve Un cambio De verdad Gracias Muchas gracias Por tu apoyo No te defraudaremos MPT De oportunidad Dueño ven de finca Deslindada De 8 mil metros cuadrados En Cambite Estela En San Cristóbal Muy cerca De la autopista 6 de noviembre 25 minutos De la ciudad Capital Tierra llana Y fértil De vocación agrícola O para urbanizar A solo 500 pesos El metro cuadrado Llame ahora 809-885-6969 Si vas a festejar Hazlo con calidad Hazlo con calidad Y para darte el mejor servicio Nace el Club Lizamel Lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial Seguridad Privacidad Y atenciones de primera Bien cerca de la ciudad Bien cerca de la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Licei Entrada Las Palomas Más información y reservación 580-7307 Y 843-1919 Club Lizamel Donde su evento es de calidad Horus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites Presidenciales y ejecutivas Donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones Acentuadas en decoración y tecnología El confort La excelencia y la calidad en el servicio Nos convierten en la diferencia Horus Aparta Hotel Más que un hotel De regreso con usted en este su espacio turno Debe recordarle que el próximo 12 la huelga regional Se está montada en todas las 14 provincias de la región del Cibao Y que bueno se pospuso, se pospuso, se dejó hasta nuevo aviso La celebración de la Asamblea Nacional Se está convocando en Santo Domingo Y que bueno sigue entonces el plan de lucha de la región del Cibao Se está convocando una marcha en San Francisco de Macorís Y se están convocando varias actividades Ayer un incendio de vela en Gisea al Medio Ya se dio, se ha dado en otros pueblos Se han dado algunas acciones de reclamo Como en Moca Que hicieron un entierro Un entierro Al ex-ministro de educación Carlos Marantz Bueno También una rueda de prensa en el día de hoy Fue realizada en San Víctor En el municipio de San Víctor Que está reclamando el servicio de luz 24 horas Y que también tiene otras demandas Otras demandas que vamos a tratar en breve Vamos a ver en esta rueda de prensa Las imágenes Máster de la rueda de prensa en San Víctor La convocatoria de una huelga para el martes 30 Vamos arriba Bueno, buenas tardes Buenas tardes a los medios de comunicación Nosotros estamos aquí Debido a que ya tenemos más de 7 años de lucha Por el suministro más eficiente de energía eléctrica Y ya ahora no por el suministro más eficiente Y no también por ya la instalación del circuito 24 horas A raíz de que hicimos un reclamo El día 10 de este mismo mes Le dimos un plazo a las autoridades de Norte Para que por lo menos me van a los apagones Y se hiciera un informe creíble De lo que es el asunto del proceso de incitación E instalación de la luz 24 horas No hemos recibido ninguna respuesta Al contrario, se han aumentado las tandas de apagones Entonces nosotros, debido a eso Estamos apoyando un llamado a huelga Que tiene el comité de lucha de San Víctor Y con ellos nos unimos el comité de 24 horas de luz de San Víctor Ese llamado es este martes 30 Hacemos un llamado a todas las comunidades A todos los comerciantes A toda la clase productiva de San Víctor A apoyar este llamado a huelga Entonces la huelga va a ser el martes Si el martes, ¿cuáles grupos están convocando esta huelga? Bueno, primero debo decir Los comerciantes en su totalidad Están con nosotros apoyando esta huelga Está el comité de lucha de San Víctor Y están las rutas de vecinos Que estamos coordinando exactamente otras acciones Si las autoridades no temperan Y vienen aquí a cumplir con otro reclamo Pero queremos un llamado A las autoridades y a los transeúntes Que antes que pasan por aquí Para el día 30 Que no pasen, que no apoyen y no pasen por acá Llamamos entonces también a los comerciantes Para que apoyen y colaboren Con su causa Cerrando el 30 A las autoridades Serán los responsables Porque desde 7 años que estamos luchando acá No nos han hecho caso Se han hecho oídos solos Son los responsables De cualquier cosa que suceda acá Nosotros estamos respondiendo De la misma manera que ellos no están respondiendo No están hechos oídos solos Nosotros queremos que me escuchen Y el martes 30 Estamos convocando una huelga Por 24 horas Y por 24 horas de luz Bueno, tenemos también una dirigente Aquí de San Víctor Que lucha por varias pre-indicaciones sociales Esta lucha viene siguiendo hace varios años La instalación del circuito 24 horas En este municipio Hemos tocado Todas las instituciones Del estado En la diferente demanda Que tiene nuestro municipio Ahora mismo En una tanda de apagones Casi de 20 horas Que ya San Víctor No la soporta Se han realizado Varios piquetes Aquí han venido las autoridades Desde la capitán Hace dos años Vino el encargado De todas las fiestas De Julio Pimentel Donde nos firmó un documento Que ya para diciembre Iba a estar instalado La luz 24 horas Y han sido falsas promesas Pero el comité de lucha También ha exigido Aparte de la luz 24 horas El agua permanente Aquí en San Víctor La carretera de Cuero Duro Que fue aprobada Y que hoy se la llevaron A otros lugares La carretera de los Rieles Y de la Chicharra También no a la demantelación De nuestra loma Que están en constante Contaminación Por la depredación Que tienen las autoridades Y una auditoría Al Ayuntamiento de San Víctor Porque los recursos Que vienen al Ayuntamiento No sabemos Dónde se lo han llevado No sabemos Dónde están invertidos Y nosotros hemos venido Exigiendo toda esa demanda Pero hoy Hoy más que nunca Lo que estamos exigiendo Aquí en luz 24 horas Para este municipio Ya que los comerciantes Están yendo a la quiebra Las amas de casa No pueden guardar Ni un poquito De los embutidos Porque todo se le daña Y ya no aguantamos más Se le dio un plazo De 15 días Las autoridades No han cumplido Y nosotros vamos Para la calle Bien Esta es la situación Los comunitarios Están convocando Una huelga Para el próximo martes Que paralizarán Esta rueda de prensa Precisamente en la rueda de prensa En la misma calle De San Víctor Y frente A la iglesia En el parque En el parquecito Que tiene la iglesia La iglesia Que era el parque Municipal ¿Cómo que llamó la iglesia Manuel? Jesucristo Red del Universo Antes era la Altagracia Antes era la Altagracia Ah, ok Sí Es bueno que usted diga eso Porque Sí, sí Puede aclarar Mucha gente cree Que todavía es la Altagracia La Altagracia Sí Manuel Esta convocatoria De esta huelga En San Víctor Tiene mucha Mucha trascendencia Porque no es de ahora Que se viene luchando Por el servicio 24 horas Y es que Como que han hecho Que han tomado medidas Represivas Porque ahora Después que se hizo el piquete Frente a la Oficina del Norte Allá en San Víctor Entonces Están De que aumentaron Los recibos Le pusieron el precio más alto Están colgando más luz A muchos Han ido de que a cortarle A cortarle Aún habiendo pagado Están tratando de cometer Abuso A muchos de esos Que han participado En el piquete De lo que asistimos Al piquete De lo que asistimos Al piquete Allá en el día 10 Hay unas 7 personas Que han ido exactamente Y le han cortado la luz ¿Cómo? No sabemos si es represión Pero es extraño Porque muchos de ellos Han pagado Bien Y entonces Le cortan la luz Pero entonces Siguen cobrando El servicio Y lo aumentan Porque Es una contrata Que ellos tienen No es que no consumen Aunque no consumen Como quiera Te cobran Así es Es una situación Que se está dando Y la convocatoria huelga ¿Cómo va eso? Fíjate La convocatoria huelga Exactamente La mayor parte De la población De San Víctor La está apoyando Pero Quiero empatizar Es que Nosotros tenemos Una situación Y es extraño Hay comunidades Donde hay Representantes políticos Que se hacen Dueños Se hacen Parte de la comunidad Parte de su municipio Pero reclamos Pero reclamos Y no Que son dirigentes políticos Son llamados a gestionarlos Y son diputados Son entes Con capacidad de política Que pueden llegar A donde resolver los problemas Sin embargo No hacen nada Nosotros tenemos En San Víctor Un asesor Directamente del presidente ¿Qué? Asesor del presidente ¿Cómo se llama? En materia de bolsina Ah, ok Entonces Tenemos exactamente El ex ministro de educación Y el ex ministro De interior de policía Carlos Vález Es de San Víctor Nativo de San Víctor Ah El gobernador De la provincia del Payá Es de San Víctor ¿Dionio Valle? Sí Sin embargo A ninguno Le ha interesado Venir A aportar algo en San Víctor Lo que hay en San Víctor Se ha conseguido Desde el 98 para acá Mediante la protesta Y que el pueblo Se ha levantado en huelga Para conseguir lo que tiene Tenemos agua Tenemos luz Tenemos Calles apartadas Por la lucha Sin embargo Ninguno de ellos Han ido allá A conseguir algo Con el presidente Nunca se han molestado E incluso No han Intentado Utilizar No pero la propuesta Que hicimos Várate cuenta El comité Provebe 24 horas De San Víctor Lo formamos La asociación Para desarrollo Que hicieron Directores ejecutivos Y convocamos A la gente De norte Y nos explicaron Todo el proceso De 24 horas Al mes de eso Apareció un diputado Allá Arrogándose Que tenía 3 años Luchando Por la luz De San Víctor La luz De 24 horas Convocó a su gente Nosotros asistimos Y lo denunciamos Ahí que no Que en la lucha Sin embargo Todo a nivel nacional Salió la La noticia De la de nosotros ¿No? O sea Él Arrogándose Que fue que Que llevó A el norte Para conseguir La 24 Para allá ¿Y la consiguieron? No Oye Exactamente ¿Qué fue lo que hizo? Bueno Tú sabes Ella da la cara Después de las elecciones Que no había vuelto A hablar más Y fue ella A dar la cara Para decir Que Hablarle mentiras A este pueblo Pero ya nosotros Estamos cansados De mentiras Y de chantajes Siete años Hicimos un acuerdo Con el de norte Donde la población Salimos a la calle Para Porque una de las condiciones Que establecen Es que la población Pague Salimos las organizaciones Casa por casa Con un volante Del norte Llamando a la población Al que pague En ese tiempo Se pagaba un millón y pico Se recaudaba Hoy en día En San Vito Se recauda Cinco millones Trescientos mil pesos Ajá Y tenemos De seis mil personas Que tienen que pagar Pagan Cinco Eh Pagan Cinco mil Trescientos Y pico De personas Que pagan Lo que indica Que tenemos Un ochenta por ciento Es que es el elemento Fundamental Para que se establezca El circuito De 24 horas Más de un ochenta por ciento Pagado Así es Entonces no hay No hay excusa Para decir ahora Que en siete años Todavía San Vito No tenga El circuito Se dice Manuel Que también se han dado Algunos recursos Se han hecho Algunas gestiones Con el Banco Mundial Y con Organismos Internacionales Que han hecho Aporte Que nos explica Donde está La información La información Que tenemos Se inició Primero con La OPE Organización De Petróleo OPE Y cuál Rechazó El proyecto Luego vino El Banco Mundial Se inició Ese proceso También Y cuando Vio la situación Se retiró No Estamos seguros Ahí no se aportó Dinero Ok Era A retirarse El Banco Mundial Se cayó El proyecto Y quedó En el limbo Entonces desde ese proceso Entonces Ahora viene La Unión Europea La Unión Europea Entonces está En el proceso De licitación Pero solamente Lo informaron En la prensa Pero no ha habido nada San Vito Nadie ha ido allá A decir cuál es el proceso Entonces por eso Es que estamos Exigiendo Que Primero Que vayan A San Vito La Ede Norte A explicar cuál es El proceso Que está En el momento La situación De la licitación Y la empresa Que va a asumir La instalación Del circuito 24 horas Pero además de eso Que eliminen La tanda de apagones Que tenemos De 10 11 Y hasta 15 horas De apagones Entonces Como decía Marisol López Ahí del comité de lucha Es de 12 De 12 10 Y 8 Imagínate La luz llega A las 7 de la mañana La energía que dan Se va a las 7 de la mañana Y llega a las 7 de la noche Llega Se va En la noche A las 7 de la noche En la madrugada Llega a las 7 de la noche Y dura hasta las 11 de la mañana Y de las 11 llega Hasta las 8 del otro día Bueno En esa situación No se puede vivir No se puede vivir Así es El desarrollo económico De San Víctor Se atrasa Porque todas esas empresas Que tenemos Agroindustriales Funcionan con energía eléctrica Entonces tenemos dificultades La metamecánica Exactamente Pero nosotros tenemos Un estipulado De unos 700 salones Que con energía eléctrica Tenemos más de 800 A 900 colmados En toda el área de San Víctor Que con energía eléctrica Entonces todos sus productos Se están perdiendo Así es Bueno Gracias Manuel Por esta participación Pero mire Vamos a ver el resumen Ahora que nos trae Nuestro colega Amigo Con pueblano Rafael Maldives El presidente de la república Danilo Medina Dejó inaugurado en Cotuib El puente sobre el río Yuna Y varias obras de interés social De la provincia Sánchez-Aramírez Este puente que comunica Cotuib Con toda la zona del Cibao Y hasta el día de hoy Era muy demandado Por sectores sociales De esta demarcación Entramos en un escenario De inauguración Y entregas de obras De infraestructuras Este es un puente Con base de hormigón Y estructura metálica Con una longitud De casi 300 metros lineales Los puentes Unen territorios Y este puente Sobre el río Yuna Ha sido un logro común Esta es la obra Más demandada Que ha tenido la provincia De por vida La construcción De este puente Sobre el río Yuna Porque teníamos un puente Muy estrecho Donde hubieron Múltiples accidentes Y muertes Y hasta que llegó El presidente Danilo Medina Nadie lo pudo hacer Según nuestro corresponsal En Cotuib Kelvin Junior El acto de inauguración Fue aprovechado Por las autoridades Municipales Para entregarle La llave De la ciudad Al presidente Medina La forma Como hemos recibido Al presidente De la república Es la forma Que él se merece El pueblo No lo está despidiendo El pueblo Le está diciendo Que vuelva Y que vuelva pronto Que lo estarán pidiendo El ministro De salud Pública Declaró este jueves Que son siete Las personas Que han fallecido En la república Dominicana A causa del dengue De unos Cuatro mil casos Registrados Al tiempo De indicar Que se trabaja A nivel nacional Para impedir El avance De la enfermedad A nivel nacional Hemos diseñado Un plan de campaña Que se va ejecutando En todas las ciudades Mañana Voy A Barahona Neiva Y San Juan La olla Enriquillo Es uno De los puntos Activos Y se ha estado Siguiendo El protocolo De manejo Epidemiológico De estos casos En todas las provincias Y en las direcciones De área Del ministerio De salud Pública Con la colaboración Del servicio Nacional De salud En este momento Tenemos aproximadamente Cuatro mil casos Y siete muertas El ministerio De salud Pública A través De la dirección General De medicamentos Alimentos Y productos Sanitarios Otorgó Certificados A establecimientos Farmacéuticos De la ciudad De Moca Afiliado A la asociación De chucheros Que han cumplido Con el proceso De rehabilitación Dentro del plan Nacional De áreas Priorizadas El precandidato A la presidencia De la república Del partido De la liberación Dominicana Carlos Amarante Baret Favoreció Una reforma A la constitución Para unificar Las elecciones Congresionales Y municipales Con las presidenciales Que implique Eliminar Algunas Algunas Prerrogativas Como por ejemplo La del procurador General de la república Que es miembro Del consejo Nacional De la magistratura Unificar las elecciones Son 5 mil millones Que nos vamos A economizar Si unificamos Las elecciones Municipales Con las presidenciales Y congresuales Además de que También Entiendo que Es una buena oportunidad Para cerrar Definitivamente El tema De la sucesión Presidencial Para que Se le pongan Los candados En términos De una trecuarta Parte Para modificar Ese artículo Y así Pues No haya Ningún tipo De inconvenientes Y que todo el mundo Sepa ya De que tenemos Un régimen De sucesión Presidencial Amarante Este baré Fue abordado Por periodistas En momento De encabezar Una reunión Con parte De su equipo De campaña En la ciudad De Santiago Uno de dos Atracadores Cayó abatido Cuando intentaba Asaltar La tienda Maro Situada En la calle Duarte Del municipio Serrano De Sabana Iglesia Provincia Santiago El presunto Atracador Que resultó Muerto Cuya identidad Se desconoce No tenía Documento Encima El otro Emprendió La huida La policía Investiga El hecho Bueno Ahí estuvo Este resumen De la ¿Qué hace Rafael Martínez? Rafael Martínez Bueno Vamos a despedir Este espacio Vamos a poner La despedida Con esta canción Dedicada A todos los padres Del país Se llama Viejo Mi querido viejo Vamos Bye bye Es un buen tipo Mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza Larga De tanto Venir andando Yo lo miro Desde lejos Pero somos Tan distintos Es que creció Con el siglo Con tranvía Y vino tinto Viejo Mi querido Viejo Ahora ya Camina Lerdo Como Perdonando El viento Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio Y tu tiempo Galaxia TV La imagen Que se proyecta Sase Número El viento